Otoñal Voy a leer poemas del libro Hojas Hustibles. Otoñal Nunca tuvo el otoño un rostro de mujer que tuviese tus ojos. Nunca tuvo noviembre rostro tan luminoso, de amarillo envolvente, de incógnita mirada, de aparición tan clara. Nunca tuvo mi bosque un otoño encendido de ninfa aparecida venciendo el desamparo. Emerges como rama del árbol de la vida y ofreces ramilletes perdurables de luz. Como diosa iluminas y hojas áureas ofreces para antonios cansados. Segundo poema que voy a leer de este libro. Carmen en Canadá. Carmen quiere quedarse viviendo en Canadá. Perderse en las llanuras nevadas en abril. Con un sol de membrillo que apenas y nos da calores para un grado. Aunque sus luces mil hacen sentir la vida invitando al paseo circular lentamente y respirar pureza de oxígeno gozoso. Y verna su belleza a los árboles, las flores, esperando que el hielo abandone su mundo de algodonoso frío. Las casas aisladas, puntiagudas, pintadas de colores diversos, forman pueblos de cuento. Donde gentes amables, cada cual con su río, surten sus quehaceres esperando las hadas del mágico verano. Carmen, en su contento, repite que ella quiere quedarse en Canadá y subir a los montes suaves como pechos. Mas hielos persistentes y lejanos deberes obligarán muy pronto a volver a la norma de la vida en la costa. Donde el sol es el rey y el trabajo obligado el pan de cada día. Y tercer poema de este libro Visita turística a una reserva india El orgullo guerrero se quedó reducido a número contado en las reservas A carne de cañón en un suburbio marginal de ciudad superpoblada Entregado al alcohol, entregado al alcohol, a la derrota de una droga de lentas agonías. Las mujeres, en otro tiempo sabias, en labores, en crianza, en industrias, Desgastan sus encantos en los puestos serviles o indignantes prostitutas trabajos que ninguna quisiera para oficio de sus hijas. Son tristes las reservas a las que el hombre blanco con sus armas de fuego poderosas Redujo al hombre libre de la espradera inmensa, del bosque milenario, de la vida integrada plenamente en cauces naturales. Es triste contemplar cómo fueron las tiendas de la tribu. Es muy triste escuchar cómo vivieron antes los que hoy, resignada reserva, explican el pasado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.